Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Voces de Mujer. Les saluda Jennifer Ortiz y estamos transmitiendo a través de Voces en Libertad, una plataforma que reúne a más de 25 medios independientes del país, que tenemos el firme propósito de vencer la censura gubernamental. Muchísimas gracias por informarse a través de los medios independientes de Nicaragua. Recuerde que todo el contenido de nuestros medios aliados está disponible en nuestro repositorio de medios en el sitio web www.vocesenlibertad.com. Vamos a iniciar este programa como siempre, explicándoles cuáles son las noticias más relevantes a lo largo de esta semana y lo hacemos con el anuncio que hizo este sábado el Consejo Supremo Electoral bajo control del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Las autoridades electorales han asegurado que ha concluido el proceso de impresión de las boletas que se utilizarán en los cuestionados comicios del próximo 7 de noviembre. Sin embargo, hay mucha opacidad sobre este proceso. No se ha dado a conocer cuánto se ha invertido en la impresión de estas boletas y tampoco se dio detalles sobre cómo se realizó el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que se encargó de toda esta impresión. Según el Poder Electoral, la boleta contiene una variedad de elementos de seguridad fabricados con tecnología de impresión de vanguardia, lo que según ellos va a impedir que éstas puedan ser falsificadas o duplicadas y ellos aseguran que esto va a garantizar la transparencia en el proceso electoral. Sin embargo, hay cuestionamientos de toda índole sobre el proceso, principalmente la detención a los principales aspirantes presidenciales que eran los que marcaban más alto en las encuestas y tenían mayor posibilidad de ganar a Daniel Ortega y luego de eso una serie de aspectos vinculados a la transparencia del poder electoral que, como mencionábamos al principio, se encuentra bajo control total del partido de gobierno. Luego de un largo silencio, el Consejo Supremo Electoral confirmó que Inversiones Papeleras S.A. Impasa fue la empresa encargada de imprimir las boletas. Y aquí es importante destacar algo y es que en febrero pasado el propietario de esta empresa de nombre Carlos Rivera Álvarez había denunciado que ellos habían adquirido compromisos con la Caja Rural Nacional Caruna, que como sabrán también en ese momento gestionaba fondos de la llamada cooperación venezolana que por mucho tiempo han manejado de manera discrecional la familia presidencial. Lo que explicaba en ese momento el propietario de esta empresa es que estaba recibiendo presiones porque no había podido saldar su deuda y se encontraba bajo riesgo de perder esta empresa que hoy aparece como la beneficiaria de este proceso de adquisiciones por parte del estado nicaragüense. Fueron más de 5 millones de boletas las que se imprimieron para el proceso electoral. No sabemos cuánto han costado ni tampoco hay transparencia sobre este proceso de adquisiciones. Y a propósito de este intento desesperado que continúa siendo el gobierno de Daniel Ortega para convocar a un proceso electoral que ya mencionamos es ampliamente cuestionado, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken aplaudió la resolución emitida esta semana por la organización de estados americanos que sin ningún voto en contra condenó las acciones del gobierno de Daniel Ortega, le solicitó, le demandó que liberara a los presos políticos y también le exigió condiciones de transparencia para las elecciones que están previstas a realizarse este próximo 7 de noviembre. Con 26 países votando a favor y cero en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno de Ortega y Murillo se encuentra aislado, sin aliados, en una región comprometida con los principios democráticos, indicó Blinken en un comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado y a través de su sitio web. Blinken también recordó al gobierno de Nicaragua que el país tiene la responsabilidad de cumplir con el acuerdo de la Carta Democrática Interamericana, a la cual Nicaragua se adhirió hace 20 años, determinando que sus ciudadanos tienen derecho a la democracia y el gobierno nicaragüense a garantizarla y promoverla sin ningún tipo de excepciones. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países que ha ejercido mayor presión contra el gobierno de Daniel Ortega y en consecuencia ha aplicado sanciones económicas a varios de sus funcionarios y también ha retirado la visa a más de 100 aliados del gobierno de Daniel Ortega. Pero esto lo ha hecho también la Unión Europea, que se ha sumado a las sanciones. 14 funcionarios se encuentran bajo castigo de este bloque de países. Vamos ahora a pasar a una noticia de orden económico y es que este fin de semana el Ministerio de Energía y Minas, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Energías, el ente regulador, anunciaron que congelarán los precios de los combustibles y sus derivados. Esto luego de que se registraran varias alzas constantes a lo largo de las últimas semanas, hasta que este producto llegó a alcanzar su precio más alto en todo el 2021. Esto significa que el gobierno de Daniel Ortega tenía toda la potestad de tomar este tipo de medidas y no lo había hecho. Recordemos que Ortega y su familia se han involucrado en el lucrativo negocio de los combustibles y la energía eléctrica y poseen una amplia red de estaciones de servicio en todo el país. Los precios de los combustibles han representado uno de los golpes más significativos para los nicaragüenses porque al aumentar los combustibles aumentan en consecuencia los precios de la mayoría de servicios y productos porque todos tienen que ser transportados y se debe usar combustible para ellos. Esto lo ha hecho Daniel Ortega a dos semanas de las elecciones. Sin embargo, no se han dado mayores detalles para conocer cómo se procederá a nivel estatal para hacer este control de precios y cómo incidirá esto en la economía del país. Bien, y este fin de semana organizaciones de exiliados y activistas de derechos humanos convocaron a un foro internacional en el que denunciaron lo que ellos aseguran con toda certeza es un fraude electoral. Las elecciones del próximo 7 de noviembre. Ahí intervino Aide Castillo, quien es representante de la organización Nicaragüenses en el mundo y ella da una explicación sobre qué puede hacer la comunidad internacional ante el desalentador panorama que se le presenta a Nicaragua. A tres años y cinco meses que han transcurrido desde aquel día en que el pueblo autoconvocado dijo basta ya. Hoy encontramos un sistema político que no solo es la pareja presidencial, sino también un sistema de poderes fácticos corruptos. Y no vamos a generalizar, pero son algunos sectores económicos, algunos religiosos, algunos partidos zancudos que hoy son parte de la farsa electoral y los que sin escrúpulos prefieren prebendas a la dignidad, que se alimentan entre sí y sostienen también a este régimen que ha cobrado más de 300 muertos, más de 4.000 heridos, casi 200.000 desarraigados al exilio político y con una puerta giratoria en la que han pasado por el chipote, la cárcel de Somoza y hoy de Ortega, más de 1.700 presos políticos con más de 155 que hoy en este momento viven las mismas torturas de las dictaduras militares de los años 50 y 60. Tenemos un sistema dictatorial que hizo caso omiso a toda estrategia pacífica. Dos diálogos, uno de ellos con observación del Estado Vaticano y de la Secretaría General de la OEA en la que ningún acuerdo cumplió. Una estrategia electoral sin garantías que solo le sirvió para oxigenarse. Sabemos de las buenas intenciones de la comunidad internacional y de muchos países que han sido muy solidarios con el dolor del pueblo de Nicaragua. Pero hay centenas de declaraciones de rechazo a la criminalidad del régimen, exhortaciones, más de 30 sancionados por Estados Unidos, incluido instituciones, más de 15 sancionados por Canadá, 14 por la Unión Europea, 8 por Suiza y estas sanciones que el régimen se ha buscado también le duelen. Pero aún con todo esto, el régimen está allí. Durante el primer semestre del año, el gobierno de Nicaragua incorporó al presupuesto general de la República un total de ocho mil ochocientos cincuenta y nueve punto nueve millones de Córdobas, producto de las donaciones y préstamos externos, de los que cuatro mil ciento noventa y tres punto ocho millones están destinados a la lucha contra el COVID. Con todo, ya saben, a esta fecha, por ejemplo, hasta el mes de junio sólo había ejecutado cuatrocientos ochenta y un punto ocho millones de Córdoba, mientras sigue creciendo el número de muertes y contagios. Estos millones proporcionados por la comunidad internacional y la arquitectura financiera, ha permitido que Ortega llegue a su fraude oxigenado económicamente, aún cuando algunas de esas donaciones, algunos países lo han hecho con buena voluntad para atender situaciones humanitarias, pero que los datos reflejan que sólo le están sirviendo para sostener su aparato represor. Esta semana, veintiséis estados miembros de la OEA, a los cuales agradecemos también, firman otra declaración llamando a la buena voluntad del régimen y aún así el fraude ya fue. Ya fue porque aún sólo cuando un supuesto ocho por ciento respalda a ese partido frente sandinista, la dictadura se da por electa para un cuarto periodo logrado a sangre y fuego. No en vano el pueblo de Nicaragua se pregunta la utilidad de la Carta Democrática de la OEA, de la ONU, y es que a veces suena hasta extraño querer enfrentar una dictadura que trabaja como los carteles y como el crimen organizado, con estrategias que sí, que se quieren que las que si quieren las cumplen y si quieren no, en nombre de una soberanía y autodeterminación de los pueblos que ellos mismos la han mancillado. Me refiero a la dictadura. Hoy el régimen busca desesperado que le avalen su farsa en los últimos rincones en Asia y África con sistemas que son familiares en su actuar despótico y absolutista. Lo anterior me lleva a decir que no hay duda que enfrentar un monstruo como éste, nadie dijo que era fácil ni hay varitas mágicas para hacerlo, pero hay algo que está faltando y es escuchar las voces de tierra adentro y donde esté el verdadero teatro de conflicto, de los actores sociales, de las víctimas y sobrevivientes, aún cuando nos parezcan conflictivas, como se menciona a veces, porque son los actores que hablan de no convivencia y de no retorno al pasado. Hay un eslabón vital que está faltando en esta gran estrategia para honrar éticamente a la víctima de este holocausto de abril a la fecha y es que el primer diálogo tiene que ser entre nicaragüenses. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros mismos. El pueblo y la comunidad internacional espera una estrategia, una sola voz colegiada, un camino, una propuesta que lleve certidumbre y esperanza y eso solo es posible si todos los actores sin exclusiones se articulan en un bloque unitario. Finalmente, si queremos resguardar la soberanía, la autodeterminación, encontrar una salida de no retorno al pasado, eso pasa por una concertación de todos los que queremos un cambio y eso es ahora sin mayor dilación. Es desde nuestra fuerza como nicaragüenses que al igual que lo hicimos contra la dictadura de Somoza, podemos sacudir a la comunidad internacional y cuanto aliado sea necesario para demandar protección internacional y salir de semejante diluvio y avanzar a la paz que nunca hemos conocido. Ayer sostuve una reunión con varios líderes de la costa caribe y decían que la población en este momento desesperada se pregunta qué pasará después del 7 de noviembre y dicen qué pasará con nuestras tierras, viene otra guerra, viene hambruna, debernos irnos ya a recuadarnos a Honduras, pero basta ya con ver cómo resiste el pueblo de Nicaragua, esos presos políticos para saber que la guerra nunca más será la solución y que si podemos desenmascarar semejante farsa y no sólo eso, sino que Nicaragua con seguridad será libre y esta vez no será para los de derecha o para los de izquierda, sino para todos. Hemos llegado al final de este programa, muchísimas gracias por su sintonía, recuerde que usted puede acceder al contenido de 25 medios independientes del país a través de nuestro repositorio en línea Voces en Libertad.com. Apoye al periodismo independiente y ayude a que más medios de comunicación puedan seguir informando en medio del desafiante panorama que nos presenta el gobierno, la censura, el exilio y la cárcel. Gracias por su sintonía.